A continuación, te contamos qué comen los cangrejos. El cangrejo es un animal omnívoro, es decir, se alimenta prácticamente de todo lo que encuentra. Su dieta consiste principalmente, en la ingestión de algas, hongos, otros pequeños crustáceos, gusanos, bacterias, pequeños peces, y detritus. Los alimentos que comen los cangrejos dependerán del lugar en donde vivan. Tienen una mayor preferencia por los animales que por los vegetales, pero su gran voracidad hace que se alimente de cualquier materia orgánica e incluso de desechos humanos. A pesar de sus grandes y fuertes tenazas, no es un animal cazador, prefiere recoger lo que la marea deja cuando está baja, pero sí que las utiliza para romper y triturar la comida, o para defenderse de los depredadores. Veamos qué comen los cangrejos de mar. Los cangrejos que viven en la playa, son conocidos como cangrejos de arena o de agua salada. Según sea su tamaño se diferencias entre cangrejos depredadores, los más grandes, o cangrejos carroñeros, los más pequeños. Estos crustáceos no son buenos nadadores, pero se desplazan con gran facilidad sobre la tierra firme, por eso cuando están en el mar suelen movilizarse y enterrarse en el fondo. Estos cangrejos se alimentan de peces, otros crustáceos más pequeños, crías de tortuga, algas, plantón, gusanos, cadáveres de aves acuáticas, así como cualquier resto de animal muerto. Este cangrejo en el acuario, puede comer cualquier cosa que se le ofrezca, como plantas, pétalos de flores, pan, insectos, carne, frutas, verduras, lo aprovechan todo. Pero esto no significa que sea una comida adecuada para ellos. Tenemos que procurarles una alimentación similar a lo que ellos comerían en su hábitat natural, para conseguir una nutrición saludable. Veamos que comen los cangrejos de río. Al igual que los cangrejos de mar, no es habilidoso para la caza y es omnívoro. Se alimenta de los animales o vegetales que se encuentren en el entorno. Prefiere alimentarse de presas vivas como las lombrices de tierra, la pulga de aguas, peces pequeños, anfibios, e incluso algunos reptiles que rebusca entre las piedras. Si la carne escasea, opta por alimentarse de tallos de plantas y algas acuáticas. Este cangrejo en el acuario, puede tener una dieta equilibrada de carnes y vegetales. La comida para peces, puede ser una opción, pero no contiene todos los nutrientes que necesita. Lo mejor es ofrecerle alimentos orgánicos y naturales, como pequeñas porciones de verdura, lechuga, hojas de repollo y plantas. No a diario, también carne de pescado o pollo cocido. También puedes darle comida congelada, como gusanos de sangre, dafnias o artemias. Hay que evitar las comidas procesadas, con sal, azúcares o colorantes. Veamos que comen cangrejos ermitaños. Los cangrejos ermitaños son conocidos por utilizar las conchas que encuentran como casa para protegerse. Usa el caparazón de otros moluscos porque su cuerpo es más débil y blando. Se alimenta de cualquier materia animal y vegetal. Prefiere las pequeñas presas que encuentra como los caracoles acuáticos, los mejillones, gusanos, larvas, y crustáceos. Cuando tiene hambre, puede comer cualquier fruto o planta que esté en su entorno. Este cangrejo en el acuario, come casi de todo, evitando comida procesada, azúcar y sal. Hay que utilizar siempre comida natural, como las uvas, arándanos y manzanas. También las verduras, el pescado, y el marisco en general. Todo en porciones pequeñas. Si tienes cualquiera de estos cangrejos como mascota, no es fácil darle de comer cadáveres de animales y otros alimentos. Afortunadamente, puedes encontrar en tiendas especializadas un producto completo que garantiza una dieta ideal y balanceada. Un producto hecho a base de harina de pescado, algas marinas, espirulina, hojas de ortiga, espinacas, zanahorias, y más. Recuerda que aparte de una correcta alimentación, el lugar donde habite deberá ser adecuado por tamaño y clima. El pH debe ser neutro y con una temperatura controlada, que oscile entre los 21 y 25 grados centígrados. Desde Curiosfera Animales, esperamos que te haya sido de utilidad esta información. Para finalizar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y muchas gracias por visitarnos.